Fuerte Hoteles. Más que un viaje, una experiencia. Viajar va mucho más allá de visitar un destino. En Fuerte Hoteles queremos que disfrutes de una experiencia auténtica en Andalucía. Sentir sus tradiciones, conocer los secretos de su gastronomía, disfrutar de su gente y admirar la riqueza de su patrimonio artístico y sus tesoros naturales. Es aquí donde surge el programa Fuerte Experiencias. Un conjunto de actividades con las que ofrecemos al viajero la oportunidad de vivir en primera persona la esencia de la cultura andaluza. Y es que en Fuerte Hoteles apostamos por un turismo sostenible, que mostramos a los huéspedes a través de actividades como la Ruta Responsable o la Ruta Botánica, para que comprueben las iniciativas ambientales implantadas en nuestros hoteles. Otras experiencias relacionadas con el medio ambiente son la visita a nuestros huertos ecológicos y a la Granja de Grazalema, donde los más pequeños disfrutan con la flora y fauna autóctonas. Y para observar animales en su hábitat, nada mejor que nuestro programa de actividades en contacto con la naturaleza, a través de rutas en bicicleta, senderismo, paseos en següey o kayak, en parques naturales únicos. Si importante es conocer el entorno natural, no menos es el cultural, por lo que te proponemos visitas guiadas para que conozcas el centro histórico de los pueblos andaluces más emblemáticos. La gastronomía es otro de nuestros platos fuertes. Por eso, organizamos catas de aceite y de vino, talleres de sangría y otros cócteles, o mostramos a nuestros huéspedes cómo hacer en casa su propio garpacho. Descubre el encanto del sur de manos de fuerte hoteles y disfruta de la mejor panorámica de Andalucía. ¡Gracias!